¿Cómo están mis amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muchas gracias por acompañarme nuevamente en este su canal, Chochoeno. Como pueden ver, el día de hoy vamos a darle seguimiento de cómo es que se ha comportado el sistema solar que tenemos aquí, trabajando en paralelo con los inversores híbrido MPP solar de 2400W y nuestras baterías de LIFE PO4 que se colocaron a los mismos. Así que de igual forma lo que vamos a hacer es mejorar el software de monitoreo de estos inversores por un software que es de paga, que tiene muchísimo mejores características para ver en tiempo real los valores de energía producida, energía consumida, carga de las baterías y descarga de las mismas. Y como bonus a este video vamos a monitorear la temperatura del BMS, del balanceador y de los mismos inversores para corroborar que todo esté funcionando dentro de los parámetros correctos de funcionamiento de todo nuestro sistema. Así que en este video vamos a tener mucha información y si no se quieren perder de ella, los invito a quedarse con nosotros. No sin antes pedirles que si les ha gustado esta información, les agradecería, dejen un gran like y una suscripción a este su canal para ayudarme en este proyecto que es su canal Chochoeno. Así que comenzamos. Y pues bueno, en la aplicación, como les comentaba, con estas baterías hemos tenido algunos detalles de funcionamiento. Lo que estamos viendo ahorita en pantalla pues es el software de monitoreo en donde vemos el voltaje de cada una de nuestras baterías. Y en la otra tenemos el software de monitoreo que viene por default para nuestros inversores. ¿Por qué les digo que tenemos unos detalles? Pues bueno, cuando se instaló el sistema aproximadamente después de un mes, la celda número 4 se empezaba a cargar más rápido que las demás. A cargar, digo entre comillas, porque cuando se le demandaba energía era la primera que se descargaba. De alguna forma, pasando el tiempo, esta celda se normalizó, pero posteriormente la celda número 8 empezó a tener el mismo síntoma. Se cargaba primero que las demás, pero cuando se le demandaba energía era la primera que se descargaba con respecto a todas. Pasando un tiempo, pareciera que la celda se asentó y ahora funciona igual que las demás, pero hoy día la celda número 2 y la celda número 6 tienen el mismo síntoma. Cuando el sistema empieza a cargar, la celda número 2 y la celda número 6 alcanzan el umbral de voltaje alto, haciendo que el BMS deje de cargar las celdas. Pero cuando se les exige energía, la celda 2 y la celda 6 son las primeras en quedarse sin energía. Yo espero que este comportamiento sea temporal, que de alguna forma pasando el tiempo, la celda 2 y la celda 6 se lleguen a asentar como en su momento lo hizo la celda 4 y la celda 8. Para que ahora sí podamos aprovechar toda la energía que logran almacenarse en estas baterías. Que a pesar de tener esos inconvenientes con esta celda, sin duda aún hay muchísima mejora con respecto a cómo lo teníamos trabajando con las baterías de ácido plomo. Vamos a ver, la celda 1 no está entregando ni cediendo energía, la celda 2 está recibiendo 0.6 amperios, la celda 3 está entregando 0.6 amperios, la 4 nada, la 5 nada, la celda 6 está recibiendo 1.6 amperios, la celda 7 está entregando 1.4 amperios, la celda 8 nada. Así es como nuestro balanceador está trabajando para tratar de mantener todas las celdas al mismo voltaje, independientemente de si estas se están cargando o descargando. Pues muy bien, vamos a checar las temperaturas de funcionamiento de estos sistemas. Recordamos que por alguna razón la marca siempre tiene la salida de los ventiladores expulsando el aire hacia abajo. Y como podemos ver en nuestras tomas térmicas, pues la parte superior de nuestro gabinete se encuentra más fría que la parte baja, por lo mismo que los inversores. El diseño del fabricante hace que expulse el aire caliente por la parte baja. Aquí podemos ver, 40 grados. Y tenemos el mismo efecto en los dos inversores. Pero con un sistema de ventilación que se adaptó a este gabinete a través de este dispositivo que mide la temperatura, podemos ver que la temperatura interna de nuestro gabinete siempre está aproximadamente en los 30 grados. Ahora vamos a ver la temperatura de nuestras baterías BMS y balanceador. Pues bueno mis amigos, podemos ver que a través de esta herramienta, que es una cámara termográfica, podemos detectar cosas como estas, puntos de conexión calientes. Calientes entre comillas, porque realmente al tacto no se siente la diferencia de temperatura. Pero podemos ver que de alguna forma la cámara detecta que este punto de conexión hay más calor que en los otros y que inclusive en la parte superior de la batería. Pero si no tuviésemos esta herramienta, realmente no nos estaríamos percatando de la diferencia, porque al tacto se sienten frías. Podemos ver de igual forma nuestro BMS, que acorde a las lecturas que está teniendo nuestra cámara, está funcionando a 28 grados. Si lo tocamos con la mano, pues bueno nuestra mano al estar más caliente, pues realmente se siente frío el BMS. Y de igual manera podemos ver nuestro balanceador, que este está trabajando a una temperatura un poco más alta, 34 grados. Y si lo tocamos con la mano, apenas se siente que este está un poco tibio en su funcionamiento. Vamos a empezar a darle seguimiento al funcionamiento de esta celda, si mal no recuerdo es la celda número 7. Pero justamente en el monitoreo del mismo, desde el momento que se instaló hasta ahorita, esta celda no ha tenido ningún problema. Hemos tenido problemas con otras celdas, pero realmente la número 7 siempre se ha comportado de forma correcta. Sin embargo, vamos a verificar que la conexión no esté floja, lo que pueda provocar que se esté calentando ese punto. O encontrar alguna otra anomalía que esté provocando lo mismo. De ahí en fuera, podemos ver que tanto nuestro BMS, como nuestro balanceador, como las celdas, están funcionando a una correcta temperatura. Y pues bueno, lo último por hacer en este video, lo que vamos a realizar es cambiar este software de monitoreo que viene por de fábrica con nuestro inversor, para trabajar con otro software que voy a dejar en la descripción y que de alguna forma ya lo he mostrado en mis videos, que se llama ICC. Este software es un software de paga que anteriormente el desarrollador hacía su versión correspondiente para trabajarlo sobre Windows, pero por cuestiones de piratería ha dejado el soporte a un lado para las computadoras. Y hoy en día solamente hace desarrollo para un dispositivo como este, que es un Raspberry Pi 4. Para los que no saben qué es esto, simplemente es una computadora súper pequeña, cabe en la palma de la mano, que puede estar encendida 24 horas los 7 días de la semana y que su consumo es mínimo. Así que es un dispositivo ideal para estos equipos solares, pero obviamente la desventaja es de que si no estás familiarizado con este tipo de equipos, va a costar un poco más de trabajo hacer el software funcionar. Pero en esta ocasión ya tenemos el software instalado en esta Raspberry, de igual forma ya lo tenemos licenciado. Prácticamente lo que falta hacer en esta instalación es conectarlo a internet. Pues listos mis amigos, ya tenemos nuestro Raspberry con nuestro software funcionando. La arquitectura es muy simple, tenemos un cable de red para que el Raspberry esté conectado a internet, tenemos un cable USB, que este cable va conectado hacia un inversor y a través de la computadora que teníamos, ocupando el software BNC, estamos accediendo de forma remota al Raspberry, donde tenemos el software que ya les había comentado de ICC, que es un software de licencia, pero realmente vale muchísimo la pena porque nos muestra bastantes gráficas para saber realmente el consumo de nuestra instalación. Valores de paneles, valores de la energía de red, valores del consumo energético del hogar, valores de carga y descarga de la batería, y pues nada, realmente un software bastante completo para monitorizar nuestro sistema y que tiene preconfigurada un número grande de inversores con el cual se puede trabajar. Y pues sin más, me despido de ustedes, siempre deseándoles lo mejor, esperando que esta información les sea de utilidad. Siendo así, les agradezco, me dejen un gran like y una suscripción para seguir apoyando este proyecto que es su canal chochueno. Se les desea lo mejor y hasta pronto.